Lo que le hicimos es mucha gente. Un pedacito. Ay, perdóname. No te pongas aquí. Bueno, bueno. Todos entendemos tu situación. Ya, por favor, ahí en rescate. Pues me la hicieron sufrir a la pobre. Ay, tan bella. Contra esa muchacha tan bella y tú molestándola. Ay, caramba. Ahora, te voy a decir algo. La semana pasada empezamos. ¿Qué tal ella se imaginaba cuando fue a donde los colegas de Salzobles que iba a recibir esta llamada? Realmente, hola. Hola, María. Estoy bien emocionada de hablar contigo. Ay, gracias, María. Me identifico enormemente porque... Pues vengo también así de una familia humilde y he seguido tu trayectoria artística. Tus personajes me llenan, me identifico plenamente. Gracias. Vengo de una familia pobre también. Y de alguna manera me emociono. Ay, mi vida. Sí, porque veo a los personajes, me identifico, pero lo más importante es que has sabido superarte y quisiera pues que me ayudara. Sí, mi amor. No te pongas así. Mira, la vida es para que la gocemos, para comérnosla. Mira, todo lo puedes, todo lo que tú te propongas en la vida lo puedes obtener, todo. He tratado de, según tú, has logrado muchas cosas en tu vida. Superarme. De hecho, hasta he tenido que... A veces he tenido que vender hasta mi cuerpo porque es tanta la pobreza y soy una muchacha joven que estudio. No, pero mira, yo creo que lo que debes de seguir haciendo es estudiar, prepararte y que no se te cierren las puertas. Tú, con tu mente, con tu corazón, sigue tu objetivo. Sigue tu objetivo. Es una de las novelas, ¿no? Donde tú tenías un personaje, por lo poco de que ha dicho ella, el personaje este donde eras... Todos, todos mis personajes. Amas de llave, te enamoras del rico y todo ese tipo de cosas. De hecho, yo estuve en la situación, por eso me identifico tanto contigo, Tania, porque, o sea, he pasado por esa misma mala experiencia de que una persona pudiente se ha aprovechado de mí. Se ha aprovechado de ti. Y me han pasado ya como tres veces. Y entonces te veo que te has superado y has logrado el éxito como que pudieras aconsejarme para yo. Yo lo que te aconsejo es que nunca te rindas, no te dobles, no te pongas triste, al contrario, saca valor. Y de todas esas experiencias estás creciendo y estás aprendiendo. No, no te pongas así. Por favor, no te pongas así. No te pongas así, de verdad. De verdad, no te pongas así. Vas a ver, Dios está contigo. Estoy muy nerviosa. Dios está contigo, mi amor. No te voy a dejar nunca. Perdóname. Perdóname todo. No, no te pongas así. Todos entendemos tu situación. Yo quisiera por lo menos algún día ser actriz y lograr lo que tú has logrado. ¿Y tú crees que pueda tener la oportunidad? Bueno, eso no sé. Eso sí no sé. Eso ya es otra cosa que tienes que hacer. Entonces, chiquita, así que... Pues cálmate, tranquilízate. Pero tú me escuchas bien. ¿Tú crees que yo no puedo hacer bien? No sé, mi amor, así que... No sé, mi amor, así que... Pero me estás escuchando bien. Sí. Actúo bien. No sé, no te he visto actuar. Pero ya está actuando. Pero no me estás escuchando. Ay. Ay. Ay, Dios mío. Le entró todo. Le entró todo. O sea, que tú estás actuando ahora, mi amor. Y con la voz normal, ¿tú crees que puedo hacerlo y lograr? Entonces, ser una buena actriz así como tú. Es una broma. Qué bárbaro. Es que esta señora, ¿por qué no la corta? Saluda a la cámara. Saluda a Thalía a la cámara. Esto es una broma. Gracias, Dios. Es que lo está pasando. ¡Talía está hablando, tío! Ay, Thalía de mi vida, de verdad que...